Diana ¿Me ayudas a prender el horno nada más porque? Para hoy 160 Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien La verdad es que estoy muy contenta Nos fuimos rápido para pedir a la chef Diana que nos prendía el horno Entonces se escucharon por ahí Y pues ya estamos listos Oigan, pues ya nosotros con temporada de frío Ya nos llegó el frío, ahora sí La verdad es que estamos con el calorón Pero la semana pasada para esta Ya estamos sintiendo la Navidad Y ahora que veo los hornos de Navidad Digo, ya está llegando Entonces pues yo no sé Platíquenme cómo andan por allá sus climas Y ojo, por acá bien importante Porque quiero decirles algo Si están en Facebook o si nos están viendo desde otra plataforma Váyanse a TikTok Porque en TikTok el día de hoy Pues vamos a apoyar a todos los de Acapulco Todas las donaciones que hagan Utilizando por ahí el emoji de la Cruz Roja Yo te voy a decir, Argeny, si aparece o no Por favor Si me gusta, arriba de tu mano, derecho Ok, entonces Todos los que participen con este emoji Todo lo que donen ahí chicos Se va a ir para Acapulco Entonces por favor, por favor Si pueden y si tienen la oportunidad Váyanse a TikTok Váyanse en vivo decorando pasteles Y por ahí vamos a estar donando Todo lo que se pueda en este live Así que, bueno chicos Por eso mismo Ya iniciando Decidimos hacer algo Que pueda servir para venta En gratitud O en, ¿cómo será? Como en agradecimiento De que ustedes están donando Para todo lo de Acapulco Nosotros les vamos a dar Unas galletas Que son perfectas para emprendimiento ¿Qué vamos a necesitar? Son polvorones Estilo como los que te venden En la tiendita de naranja Deliciosos Entonces están muy ricos Y la receta está bien sencilla Entonces vamos a ver Es como una receta de galletas Con el adicional Que lleva manteca de puerco Ya sé que muchos van a decir ¿Cómo? Acá es opcional Pero la manteca de puerco Da como ese saborcito Para que antes sepan Para la voz de la galleta Y está muy bueno Entonces tengan fe Chéquense Vamos a necesitar Nuestros primeros ingredientes Que va a ser Nuestro huevo Más una yema Vamos a tener 100 gramos de manteca 25 gramos de Perdón, se me fue Manteca de puerco Que esos son Nuestros tres ingredientes Base junto con nuestro azúcar ¿Qué? ¿Quedamos con todo? 125 125 gramos O sea De azúcar refinada ¿Sale? Tenemos por esta parte Lo que viene siendo 250 gramos de harina La ralladura de las naranjas Que acá ya las tenemos Una cucharadita de polo Para hornear Y sal ¿Sale? Ya tenemos esto listo Para trabajar Entonces sin más Díganme si ya tienen Pluma y papel O si van a estar Compartiendo el like Pues por ahí está perfecto Y si no Te lo pueden ver después En nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles Para que lo chequen ¿Sale? Entonces díganme Si ya estamos listos Sí, claro Por aquí Fabi Magaña dice Buenos días Saludos desde Tabasco Fabi Un saludete a Tabasco Y pues bueno Les repito Que hoy nos toca ayudar A nuestros Todos Nuestra gente Todos de Acapulco Así que con todo Para darle por ahí Chicos Vamos a empezar Haciendo una A cremado De nuestras grasas Entonces Esta manteca Que tenemos aquí Es como la mantequita vegetal Si quieren alguna marca Nosotros estamos trabajando Lo que es la manteca Inca Que es la que consigues En el súper Y pues es manteca vegetal Entonces vamos a poner aquí Déjenme Para que esté un poquito Más suavecita Esperenme La gente Esperen Déjenme la meto un poquito Animal Por la manteca de puerco Pero lo que vamos a agregar Es manteca vegetal Si puede ser mantequilla Pero como estamos Yéndonos más Para emprendimiento Esta vez van a ser Galletas más firmes Que se puedan transportar Y que duren más Las galletas de mantequilla Son más fácil Para romper Y quebrar Entonces Estas están perfectas Para transportar Y vamos a poner Ahora sí 100 gramos De manteca vegetal Ay No se queden aquí Ahí va Hola acá por siempre Lore dice Buenos días Profesor Saludos desde Ecuador Bendiciones Gracias por mis empeñas Un saludote Hasta Ecuador Y les digo que Si me están viendo Los que no saben Chicos Hace unas semanas Pasó una tragedia Allí en Acapulco Que Acapulco Es en México Es en nuestra República Mexicana Y este Pues ahora sí Que estuvo muy fuerte Y arrasó Todo lo que fue El huracán El huracán Otis Con todo lo que fue Pues la parte De las casas De la gente Inclusive mucha gente Que tenía pastelerías Nos estuvo escribiendo Pues para ver Si los podíamos apoyar Porque de plano Quedaron en ceros Fue algo que Fue muy rápido O sea de estar En un huracán Que era grado Número uno Dos O sea como que Una tormenta tropical Pasó en menos De cinco horas A categoría número cinco Y entonces fue fuertísimo Y no estaban preparados Como tal Y pues se llevó Casas Se llevó Pues muchos patrimonios Así como también Afectó a la hotelería Y es por eso Que ahorita Estamos haciendo Esta actividad Para lo que viene Haciendo por medio De TikTok Que TikTok Se puso las pilas Y está haciendo Todo para apoyarlos Entonces por cada Que donen TikTok Va a estar pasando Ese dinero Por todos los creadores Que estemos haciendo Este tipo de contenido Y nosotros En agradecimiento Estamos haciendo Esta receta De galletitas Chicos Que esperamos Les vayan A superfuncionar Para la venta ¿Sale? Y ya que tengamos Los Así que por favor Les pido Ahí en TikTok Con el emoji De la Cruz Roja ¿Verdad? La emoji de la Cruz Roja Ya tenemos Cien gramos De manteca vegetal Vamos a poner ahora Veinticinco gramos De nuestra manteca De puerco Este también La consiguen En el super Mucha gente Como que No No lo sabe Pero también La pueden conseguir En el super Por aquí Evara Evara Ramírez Dice Saludos De Tamaulipas He utilizado Algunas de tus Recetas tuyas Y son mil de diez Ay un saludo De Tamaulipas Y qué gusto Saber que Les quede Perfecto Oigan Siempre hacemos apoyo De hecho Las chefs Sofía En la mañana De que Que receta Y no sé qué Y esta es la que Se decidió El día de hoy Después de la decisión De que si betunes ¿Qué les gusta más chicos? Díganos betunes O galletas Díganos por ahí Pero bueno El día de hoy Se decidió por esta galleta Vamos Ahora sí 125 gramos De azúcar refinada Oye así ¿Puedes decir otra vez? Si ¿Quieres que lo vuelva? No Ah bueno Mira si quieres Nada más déjate Pongo tantita aquí Es que estamos grabando De una vez el videito Eh chicos Oye acá tenía 15 saludos Desde Guatemala Un saludote Hasta Guatemala Chicos Guatemala por allá Anduve hace unos años Y padrísimo Me encantó Ahora sí 125 gramos De azúcar refinada Vamos a cremar Estos ingredientes Ya cremamos Estos tres ingredientes A que queden bien Acremaditos ¿Sí? Por aquí Colborón de naranja Estos están muy buenos Les van a encantar Van a ver que sí De hecho voy a hacer algo chicos Que voy a agregar una vez La ralladura de naranja Para que se aromatice más Entonces si no tienes ralladura Y tienes esencia de naranja También la puedes usar Entonces voy a poner De una naranja Su ralladura Pero aquí Claudia dice ¿Dónde puedo conseguir Aspas? Se me perdieron Híjole Hasta donde yo sé Miren En proveedora gastronómica De vez en cuando También tenemos Entonces si gustan Ahí checar los datos Ah me faltaron Ahora las publicidades Acá Y si no En Liverpool Sé que también Y hay centros De batulleros KitchenAid Que creo que también Los manejan Sería que De hecho hay una página De KitchenAid Que creo que también Los maneja Así que estén ahí El pendiente Voy a cremar Bueno nada Vamos a agregar Para irnos más rápido También con nuestro video 100 gramos de manteca vegetal ¿Verdad? 100 gramos de manteca vegetal 25 gramos de manteca de puerco Y 125 gramos De azúcar refinada Y lo que viene siendo La ralladura De naranja Creo que se me fue Una cosa Por aquí dice Ruth La mezcla Se puede mezclar De otra forma Si no tenemos La mezcladora A mano A mano Combatidora manual Oigan chequense Se me fue una cascarita De huevo Y ahí les va Un super tip Con el mismo huevo Van a tomar O sea con la misma Cascar Van a tomar ahí Lo que es esto Ay mira Toda la vida Así está Porque cuando lo haces De forma manual O sea nunca la puedes agarrar No sé si les va a pasar Y se salen los cheques Desde Tijuana Ah si Bueno Un huevo Me encantan mucho Tus recetas Ya logré hacer Los besos de Ness Y quedaron super Ay los besos de Ness Son buenísimos Oigan busquen esas recetas Ahorita para la temporada Ok A ver Esperen Se me va ¿Por qué? Aquí Lala Dice ¿Por qué siempre me queda Pelmazado mi pastel? Ah Tiene que ver mucho Por el método de batido Que estés usando Vayan y chequen Mis videos ahí Decorando pasteles Todos los que dan de pasteles Porque ahí les enseño bien El método de blanqueado Ahora sí ¿Están listos? Que les guste una galleta Ay muy bien Dos galletas Vamos bien con las galletas Ya Ajá Y una yema Solamente una yema Por aquí Kim dice Saludos desde Culiacán Ayer hizo una receta tuya Y yo Riquísimo Ay platícanos cuál Kim Oye ¿Qué dice? Que ya ni embetunamos ¿O qué decían? Ay yo de repente Me regresé No Que besones y galletas Ah También Sí Dice Hola No 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 Sí Exacto Todo en manteca vegetal También va a quedar muy bien De hecho Es algo que les digo mucho A mis alumnos Voy a decir Paramos y raspamos Paramos y raspamos Todo hasta el fondo Es algo que les digo mucho A mis alumnos De que Oigan chicos Por favor Ahí Este Atentos Las grasas Mucha gente se asusta Cuando utilizamos manteca vegetal Pero ahorita que nos comentaban Aprovechando el comentario Les digo que al contrario Hay mucha gente que no acepta la grasa animal Una grasa animal es una manteca de puerco Es una mantequilla Por su régimen alimenticio Inclusive porque ya no lo resiste el organismo Entonces No tiene nada de malo Si trabajan un betún con manteca 100% O este O si elaboran esta masa de galletas Con pura manteca vegetal ¿Verdad? Entonces ustedes tranquilos Cada persona digiere diferente las grasas Y ninguna grasa es que sean malas No depende de la forma en que la cocines ¿Si? Entonces vamos a mezclar aquí Ajá Ya raspado Vamos a mezclar nuevamente Por aquí dice Me encanta todas mis recetas Y me gusta ¿Cuántos litros? Ah Mira Me gusta mucho Hombre Pero pues ya Fue una Ocasión ¿Cómo se llama? La edición especial Ahí va ¿Y cuántos litros? Dice Es de 3.8 litros Aproximadamente Por acá Llegan Saludos Tahuacara Te ríen Muchos días Y me convirtió Saludos Tahuacara Hermoso Todo por allá también Ahora sí Voy a apagarle Porque les voy a decir Los siguientes ingredientes ¿Por qué? Si te pregunto Por favor ¿Por qué ¿Por qué Puedes ser desde la clásica La artisan Cualquiera De esas Cien piezas Pero realmente Esta no es Batidora industrial Cabe destacar Que sigue siendo Pues un nivel casero Si ya te dedicas A hacer más pasteles Mejor Porque andan Casi igual En precio Váyanse a un lugar Donde vendan Cosas industriales Y cómprense una batidora Que sea para unos 25 litros Si ya te estás dedicando A hacer más pasteles Porque pasa Que luego vas a necesitar Muchas batidoras de estas Pero si estás empezando Están perfectas estas Están buena resistencia Y duran bastante tiempo ¿Sale? Ahora sí 250 gramos de harina Y le vamos a poner Una cucharadita De polvo para hornear Mezclamos Y nos voy a agregar Aquí la pizca de sal Y la pizca de sal Que es súper importante Bueno dos Mezclamos Y ya saben Vamos a agregar En dos o tres tantos Nuestra harina O nuestros secos Agregamos primer tanto Cerramos Nos vamos a velocidad baja Para que no salga todo volando Ah Pues ahí fue Sofía Otra digo que pasó Para que la vean Sí Sofía Y la de Diana No sé Sí Qué bueno Ahí Sofía A ver Y qué tal Ahí está Vamos con el otro tanto Déjame Un poquito para acá Por aquí Ninfa Trista nos dice Yo para mis pasteles Utilizo tu receta de bizcocho Y súper gratis Ay qué bueno Ninfa Oye Siempre me dices Mucha que utiliza Tu receta de pastel Y yo ¿Y cuál? Porque tenemos varias A ver Ninfa Platícanos cuál Porque hay de mantequilla Hay de base de aceite Hay varias por ahí Pero ven aquí Nati dice Voy a hacerle Uno de tus pasteles A mi papá Ah le va a encantar Nada más Ponte a tu papá Que qué le gusta más Chocolate Vanilla Otras leches Porque también hay varios Ahí los que están diciendo Es nuestro canal de YouTube Que se llama Decorando pasteles Si no se han suscrito Váyanse a suscribir Y chicos también Los que estén conectados Por TikTok Por favor Por favor Ahí les pido Así que Apoyen Utilicen el emoji De Cruz Roja Es más Cada vez que están utilizando El emoji de Cruz Roja Tú nos dices Argenis Y nosotros Este Bailamos A ver A ver ¿Quién no sale? No Ah ok A ver Es que yo no le sé bien a eso No Sale cuando te mandan Este Rebozo Que sí Pero no sé Si sale cuando Manda el de Cruz Roja A ver ¿Dónde es uno de Cruz Roja Porfa Para saber si Si sale ¿Verdad? Para estar ahí el pendiente Ahí va Entonces vamos con este Otro tanto más Se mueve con un poquito Nos vamos lento nuevamente Para que no explote Hola Hola Saludos Desde Chile Saludos Desde Chile Oigan Está bien lejos Chile Como que piensas En Latinoamérica Y piensas Estamos al lado Pero pues no Y Sandra dice Un pastel para 100 personas Equivale a cuánto de harina A cuánto de pan Ay no Varia mucho El modelo del pastel Que vas a usar El modelo de cuadrado Redondo Pero si son como unos 6 kilos de harina No sé 7 kilos de harina Varía Digo varía mucho la receta Ahí va Ahora sí Y nuestro último Tanto de harina De secos Por aquí Aguante más Voy a preguntar Dania ¿En galletas No vemos cómo Va a determinar la harina? Dania Nosotros trabajamos Es una pregunta importante Trabajamos aquí Una harina LP40 Que esa Nosotros la conseguimos Aquí en Proveedora Gastronómica Que es nuestra tienda De materias primas LP40 Es una harina Que es para repostería Que viene baja en gluten Es muy suavecita Es harina de trigo simple También Pero pues si viene Con menos nivel de proteína Y ayuda muchísimo A que Este Pues la puedas Ahora sí que Que sin tener que cernirla Como que te ahorra ese paso Por aquí María Nos dice Yo hice la La de tres leches Nunca me salí Y con tu receta Me salió perfecta Ay que bueno Muy bien Muy bien Y aquí también nos comenta Ninfa triste La receta es con aceite Y también mucho Ninfa primero que nada Porque estás triste No pongas Ninfa triste Así se llama Ah Ok Teniendo una Sobre la manteca Recuerda Que súper bien Sustituir Sí chicos Súper la pueden sustituir No pasa nada ¿Qué dice Argenis? No Ok No ya no Por aquí Kids 1 Dice Hola buenos días Disculpense la receta De chispas Si no se salió No hay juguete Sí Ah oigan Sí Vamos a tener Una clase En donde Va a ser ¿Qué fecha Sofi? El jueves y el viernes Ahorita les voy a sacar Las galletas Para que vean Que bonita se ve El jueves y el viernes ¿Este jueves y viernes? Ah este jueves y viernes Oigan O sea ya Este Para que chequen Y ustedes se puedan inscribir El costo es de trescientos ochenta Son galletas Tipo americano Miren Se voy a mostrar ya Las que están congeladas Porque las otras ya se las acabaron ¿No? Mira por ejemplo Aquí dice Se llama I.T. de la Cruz ¿Ve? Dice Hola Yo Yo realicé la donación Y no No aparece Aquí no lo sale Pero si Me lo hizo la donación Qué bueno Gracias Un aplauso para verte Muy bien Muchas gracias Acapulco te lo voy a agradecer Oigan chicos Es que no sé Estaría padre que saliera La verdad Estaría padre que saliera De hecho También acá iba a decir Me sale que no No quiero Ay Muy bien Muchas gracias De verdad No sabíamos Yo pensé que así Iban a estar saliendo Pero no importa Si te es apoyar Es apoyar Entonces por favor Apóyen Muchas gracias Y te mandamos Un abrazote Chéquense porque De este tipo de galletas Van a ser Se ven bien gigantescas Bien monstruosas Es que de aquí Están congeladas Porque hay un proceso Que hace la Chef Sophie Que las congela Y luego ya las hornea Pero vean Este tamañón Están bien grandes Entonces de aquí Se hornean Y ya se hace La tipo de galletas Shonky Entonces estas Se pueden inscribir Ahí en Secook Ahorita les paso Los informes Y este Pues para que estén Y les pueden dar Su certificado de Secook Que va a estar bien padre Porque pues es por la SER Y ya llevan como Su diploma ¿Sí verdad? Se entregan diploma De ¿Cómo se llama Esta clase Sophie? American Cookies Son la galleta De red velvet Van a ver La galleta de chocolate chip La galleta de cacahuate Y déjame ligonas Chef Diana Igual Nada más que me pasen El informe de Secook Ahorita para que Si dejes a los papás Mira de hecho aquí dice Bueno señora Aquí Se extienden Y no tienen textura De galleta No mira Mejor Yo creo que Ahí la Chef Sophie Les va a pasar Muchísimos tips Este Para que les queden Perfectas Sus galletas Bien bonitas La verdad es que Yo las probé Y están deliciosas Son esas galletas Tipo americanas Así como gorditas Y están súper ricas Pero miren Ahí apenas la Chef Sophie Que Miren es ella Ponga Bueno ahí viene la Chef Diana Pero la Chef Sophie Ahorita la pongo Por aquí Ni una lista Lo tengo Y Diana No se quiere Y Diana No Diana Mira Diana Fue la que estuvo También en El curso De repostería fina Y el de Donas Ah de Donas Este sábado Donas y berlinesas Es este sábado Si quieres aprender Ya te puedes también Bueno inscribir Ya la tomó Porque estuve En el vivo El mes pasado Ah Ya ven Ahí está Oigan pues chequen El de Donas Va a estar bien padre Porque en Donas Se crea pastelera ¿Verdad? Si Ahí está A ver Y sustentan titulares Sofi Para que conozcan a Sofi Sofi presente su clase Que va a ser este fin de semana Y le decimos a donde Chicos lo que estoy haciendo Es raspar el bowl Nada más para ahorita Que Si ya ahí va Ahí está Sofi Oigan Si inscríbanse En el curso De american Porque les voy a pasar Para que les estén Firmen Suavecitas Deliciosas Antojar De que las puedan vender Malas Y las van a querer vender Y las van a querer comer Todas Como pasó aquí Que todas de comer Y ya de ninguna El jueves En la mañana Y el viernes En la mañana También Mira muestra La misma Tamañita Esta y luego la otra Y la de chocolate Esta es de Vendor Y esta rellena De suqué Ahí les voy a pasar Todos los trucos Como dijo la bandita Truco Para que los puedan rellenar Esta es de Ruiz Y esta es Choco Oreo Y también vamos a ver La Choco Chip Clásica Pero también así Ay que déjenme Les digo que Mi favorita Ay es que Me encantó La de chocolate Es que yo no soy Muy de cacahuate Tengo que decirlo Pero La de cacahuate Quien les guste Es esta de Crema de cacahuate Que está deliciosa A los que les gusta Cacahuate Quiero probar Genis Porque yo no soy fan Si le encantó ¿Verdad? Está muy buena Muy buena Y la de Red Velvet Fue muy aclamada Porque les gustó mucho Con el relleno del cheesecake Entonces como que Eso les da un plus Y mi favorita La mía Falta otra que es la de Choco Chips Pero mi favorita Por mí Sí a mí también Ay porque yo soy muy fan Del chocolate La verdad Y está bien Pero aquí pregunta Carla ¿Quiere impartir el curso De galletas En la siguiente semana? Sophie ¿Es esta? ¿Es esta semana? Sí Puedes y diez Pregunta a Maya Que si es presencial O en línea Es en línea Maya Maya En línea Sí está súper padre Esto chicos Porque en línea La verdad es que Es en vivo Eso es importante O sea es en línea Pero en vivo O sea la maestra está Se les da antes su receta Para si quieren tener los ingredientes Se van haciendo a la par Junto con los instructores Con los chefs Y pues ¿Cómo cuánto dura? ¿A qué hora empieza? A las diez De hecho aquí a la ni Pregunta a la De diez a una Si no me equivoco No pero jueves en la tarde ¿No? En la mañana también Ah Jueves A ver Otra vez Jueves en la mañana Y viernes en la mañana O sea es este jueves Dieciséis Dieciséis Y viernes diecisiete Ok Los dos horarios en la mañana Sí Ok ok Ya estamos ahí Son finitas seguras Sí El jueves Trabajas como Pues que ahora sí Con tu diploma Avalando que ya sabes hacer American Cookies Deliciosa A la perfección Oigan y estos son los teléfonos Porque igual Ahorita que nos los trajo La chef Diana Este vienen siendo Por si quieren informes Cualquiera O si quieren inscribir Puede ser por mi whatsapp Ya les pasan la liga Y ya quedan Y lo padrísimo Es que la clase es en vivo Y pueden ver Todas las dudas que tengan Porque generalmente Sí están mis videos de YouTube Y está todo Y este Pues me pasa eso Que yo a veces les doy Este tips rápidos Pero nada Como que estén Por las chefs Diciéndoles bien Qué hacer Entonces Ah hombre Acá Carla dice El curso de galletas De mantequilla La idea es Ah hombre Ese va a estar buenísimo Que ese repostería Tenía que va a hacer Esta Diana Pero ya huyó Ah ya huyó Pero Es que dice No estaba lista Dice Diana No estaba preparada Para salir en foto En cámara Pero ese repostería Fina va a estar buenísimo Bueno ya les dije Toda esta Porque esta la verdad Si se las mega Te recomiendo Esta semana Está buenísimo El del sábado Es donas y berlinesas Y lo padre es que son Cursos de un día Cosa que no teníamos Esto es nuevo Pero es en un día Tomas toda esta capacitación Y ya Te queda para ti Y aparte tu diploma Y acceso al grupo Por si quieres ver el video Muchas veces ¿Sale? Y está el de repostería fina Que ves mucha cantidad De galletas Ves polvorones Ves cuernitos de nuez El polvorón sevillano Linser Y el nito de mermelada Nito de mermelada Diferentes variantes Y muchas cosas Oigan pues déjenme Ahora si les digo Este Ya les voy a terminar Nada más Ya lo último Ya voy a sacar Mi galleta Nada más que se mezcle Se termine de integrar Bien Ahí va Y chequen Porque va a haber Buen pido ya También para los que se quieran Inscribir A los diplomados A los diplomados Que ya son Bases de CUP Ya saben que está Che pastelero Che repostero Diseñador No diseñador Ya está lleno Perdón Nada más queda el de Presencial En deliña Ya se llenó Por aquí Mi patito Te envió Cinco patitos De vida Gracias Un saludote Muy bien Muy bien Ay chicos Y de verdad Si pueden seguir donando Para Cruz Roja Háganlo Por acá Juli Nuestrada dice Hola Ya he practicado Dos de sus recetas Mis clientes Encantadas Ah que padre Oigan Me encantaría Este Cada vez que me dicen Estar escribiendo Relatos Realizados No de verdad Lo padrísimo Les digo Las clases que pueden tomar También de De que es de una clase De un taller Es que pues ya te hagas Tu diploma Y pues es algo extra A tu currículum ¿No? Entonces Marisela Martínez Tendió un sombrero Y digo Que apareció Aquí ¿Están ahí? No, yo sí Ah Yo tengo ahí Paso Para que Estela Bravo Dice Creo que me conecté Tarde Buscar la Un abrazo Desde Escocia Gracias Ah no Estela Otra vez Ya Ya Sí A ver Ya salió Ay Es que es muy rápido Es muy rápido Chicos Me habló mucho Me habló mucho Entonces Por ahí Otra vez Ya salió Ah muy bien Muy bien Oigan vean Vamos a hacer bolitas Las pueden pesar Aquí ahorita La vamos a hacer a ojo De buen cuber Vamos a hacer a bola Pero Ah sí perdón Déjame digo Ya quedó la masa Estamos Toma aquí un vueltita El argenice A ver ahí va Ya quedó nuestra masa lista Haces una bolita Y no se te pega nada En las manos En ese punto Está perfecto Vamos a bolear También Marisela Que está Ay Dios mío Oigan Se fijan que Ustedes Pueden estar viendo Lo que estamos haciendo En la vida real O sea De que O sea bueno Obviamente en vida real Hacemos todo Pero me refiero De que están viendo Cómo grabamos un video Conforme hacemos el like O sea Marisela envió Este Ochenta rosas Gracias Marisela Un abrazo Oigan de todo corazón Espero de verdad Que les sirva mucho La receta que les estamos dando Háganla Y emprendan En esta temporada Quedan perfectas Ahorita decimos Sabor naranja Pero pueden ponerle sabor Canela Le pueden poner rayo Era limón Y las hacen de limón Este Que otra cosa les ocurre chicos Mucho color No es Es particular Ajá Vasco Espera Por acá Pasi Saludos Tengo varias trampas Me encantan Tu receta Norma envía saludos Desde Perú Y Chabelita Es de California Saludote Esta Perú California Y la primera era Ya Por ahí Bueno California Perú Y Tamaulipas Saludote Por aquí Ninfa Trista Dice Saludos 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 Ah Miren Por acá andamos Oigan Por cierto Voy a estar en Monterrey Esta semana Voy al evento De Inc Monterrey Por ahí nos vemos Si alguien va a estar O sea Esto es no muy grande Sofía ¿Qué opinas? Pues a ver Como hacer un Rayito Y cortarlo Ah bueno también Y Sofía Mira Te digo que Ah es que Hay dos variantes Pueden pesar las bolitas Pero si vamos a hacer Otro está más sencilla Tienes razón ¿Qué día va a ir O qué? A ver Platícanos Ah El de las galletas De mantequilla Lo va a dar La chef Tiene la chef Tophie Está buenísimo De repente Ay salgo a saludar Pero no te prometo Que soy yo Porque la verdad Chicas Desmeran muchísimo En preparar esa clase O sea Es completamente De ellas Y Este Y pues no sé Ese día que A ver Porque ya no me acuerdo 23 Es miércoles Ah pues sí Igual ahí Ahí Ah bueno Estamos perdidos Con los El otro Pues Muchachos Es el otro Ah No No En línea En línea En línea Es Tophie Está patada Ahí va Vamos Por aquí pregunta Mita triste Chef Dani ¿Cómo se llama El otro chef? El otro chef Que nos diga Yo ¿Qué? Hay alguien aquí Y no sabemos Por aquí Iber De la crónica Están viendo Muchos conos Velados Iber Gracias Vamos a ver Cómo los que le hacen Cono Oigan Chéquense Los conos Velados Soy fan Muchas gracias Oigan Vamos a hacer Ahora sí Organicen este Hacemos un rollito Con la masa Lo pasamos una tablita Para picar Y vamos a cortar Así Es mucho más fácil Para pesar Como si fueran Masa Vamos a cortar Como si fueran Masa pan Se fijan Por aquí Pregunta La Tep Es aproximado De las galletas Como Treinta Treinta y cinco Gramos Ahí está Oigan Este es así Y si no Lo pueden hacer Con No sé que hice Muy duras Las primeras Aquí dice Y Justo las recetas Que han dado Ah Qué bueno Por acá Dalia pregunta Todas son las mismas Son la misma masa Me imagino que Las américa Son diferentes Son diferentes Ah Es muy importante Es diferente La de chocolate Diferente La de red velvet Todas son diferentes Oigan chicos ¿Saben qué? Estas me gustaron Cómo quedaron Me excedí Pero lo padre Del rollo Es que puedes volver A amasar Y lo padre De esta masa Es que amasas Y volvemos a hacer Los rollitos Por aquí Tania dice Saludos Desde Chicago Llegó un poquitín tarde ¿Qué hace? Ay Tania Pues ya no No Tania Estamos haciendo Imagínate que fuera cierto No Es que ya llegó tarde No No Estamos haciendo Polvorones De naranja Vamos ¿Cómo ven? Para que sea más redondito Por acá María Los Ángeles Dice Buenas tardes Dani Porque las galletas De color Me quedan con una consistencia suave Y no se presta A cortar los triángulos Cámbialo por manteca Si no O mitad mantequilla Y mitad margarina Que está pasando eso Para que no bastáis Aquí está Se queda guardado El video Porque llegó tarde Si Ah te hago esto En video Espérame Tomamos Un corte Lo presionamos Y aplastamos Con ayuda de un vaso O bueno Un recipiente aquí Y la pasamos a la charola Se queda guardado Se queda guardado Nuestro canal de YouTube Decorando Pasteles Ahí está ¿Qué tal? Ahí Cintia dice Hola desde Bolivia Un saludote Ah Hasta Bolivia Dice Tener una plática pastelera Con él Y sabe De que le estás hablando Hola que Adriana Dice Hola buen día Yo hice las galletas De pasticetas Y fueron un éxito A la venta Desde Guaymas Sonora Ay Un saludote Hasta Guaymas Este Que padrísimo Saber que si les funcionan Las recetas chicos De verdad Porque Si nos da nervio También saber que las van a usar Para la venta No crean Por aquí está entrando Mucha gente Y está pidiendo la receta Ahorita que los mandes A hornear Para que traigan su Su lápiz Y su papel Su papel Ah Buena celular Chicos es más Los que están entrando Apóyenos Les decimos Ahorita estamos reuniendo Fundos Para nuestra gente De Acapulco Entonces Si tienen la oportunidad De apoyar donando Por favor Por favor Háganlo Se los vamos a agradecer Infinito ¿Vale? Y Creo que No se ve el emoji Pero ese emoji Era roja Nos dicen que no se ve Que no sale O sea Cuando donan No sale Pero ellos lo están viendo Aquí al lado De ti Ah Al lado tuyo Pero cuando ellos donan O sea No es como que salga Esta persona O no A la curva Sí Ya se Como los conos Del lado Pero aquí lo tienen Al lado tuyo Ok Nadie pregunta Si a esta masa Se le puede poner Chica de chocolate Y si podría repetir La receta Porque van Entrando Ok Bueno la voy a repetir Antes de lo que hago Este corte A ver Tomen Ahora sí que Pluma Ya están listos Díganme si ya están listos Porque ya se las voy a dictar Díganme cuando ya digan Que ya están listos Nadie no Bueno ok Por aquí nos comenta Alí está triste Es que ese nombre No es muy común Y mi primo se llama así Ah Ya ves Ya son tres Cuatro Cuatro Había uno en mi universidad Que nunca le hablé Ah Pero tenía una playera Una camiseta De una playera de santos Y atrás decidió Ah Por eso supiste Por eso Y tú y yo Que se llamaba Ya sé Bien voy haciendo la forma Díganme cuando estén listos Y les digo la receta ¿Sale? Yo medio hago la forma Porque pues se aplasta Por acá Javier Chavez dice Hola Saludos De Hermosillo Sonora ¿Cuándo regreso? Saludos De Hermosillo No Hermosillo Ya tengo mucho Que fui Pero Espero Volver a ir No tengo fecha próxima No les quiero decir ahorita Porque no tengo fecha A los cabos Sí espero Volver Entonces ahí estén pendiente Cuando anunciamos fecha Otra vez Voy a aplastar Eh Presionando Oigan Se ve bien padre Cuando se aplastan Por aquí este Ya están diciendo Dice Mari ya Coquito dice Y Coquito ya Órale rápido Aquí Nonas también dice Debe de quedar así Cráquelado En las orillas Sí Es el chiste Es que los que no son de aquí Pero hay una marca Que se llama así Polvorón Bueno no es marca Es este tipo de galleta De Marinela De Marinela Y Marinela entrando El chiste Ok ahí les va De hecho ahorita la chef Diana Me ayudará a llevarlas a los noches Espérame Déjame Acabo esta Por aquí dice Déjate la doy una vez Diana no quiere salir para nada Que porque no está Se puede encontrar a su príncipe azul aquí Dice No vaya a ser Si es su príncipe azul Le va a quedar así Va a quedar como este Como este Por aquí Dice también Mi primo se llama Que dice Hay valido mucho Es más común de lo que parece Para mí no es la vida Había escuchado la pedida de Lucero A ver Dígame si alguien se ha pedido a Lucero Que conozcan No 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 Ese sí para mí no fue común Para que veas Ni nieto Nieto sí Sí la había escuchado Tenía un compañero en la escuela Bueno acá Ana Gloria Y tus saludos De aquí de Torre Me encantan tus videos Y me han ayudado mucho Hasta el día de adelante Vendiendo lo que enseño Yo soy amiga Siempre Ay gracias A todo el equipo Porque es un equipo De verdad que está detrás de Chicos No creen que estoy yo solita aquí Aquí me dice Coquito Muchas gracias Y nosotros Y entonces La historia de mi vida No pero antes de Como dijo Orgeni Se va a llevar a hornear Y mientras platicamos Miren Es 160 grados Porque son galletitas Si son 180 Luego se tiende a quemar Recuerden siempre utilizar O papel quilón O papel encerado O siliconado Nunca aluminio Porque aluminio quema Y hace que la mantequilla Se queme junto con el azúcar Esto me lo voy a llevar a hornear Como unos 10-12 minutos Depende del grosor En que las pongas Entonces ya quedo aquí Y así que hay quien Le puede poner este Le pongo azúcar arriba De una vez ¿Por cuántos? De 10 a 12 De 10 a 12 Mira nos comentaba Que si puede hacer Una receta de brownie ¿Qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees? Ya Vamos a poner un Ya, ya salió Ya Sí Está bien delicioso Mega deliciosos A veces creo que no le hacen justicia Las imágenes Oye como los roles De verdad Los roles están mega deliciosos Pero la imagen No le hacía justicia Pregunta de De Que si solo Se le puede engrasar la bandera Mmm Ay es que Sí de Pero Pues con cuidado Nomás Nada va a ser Coquito Espérame Coquito Es que tengo que mandar a hornear Mira nada más en el video Por favor Sí Ponemos un poquito de azúcar Y esparcimos Sí Coquito Ahí voy Espérame Dame un momento Y Coquito Pues ¿Cuándo? Ya Y luego cuando Y cuando llega la receta Coquito no está conectada Coquito Nos vamos a estar Degras Por aquí Dice Pregunta Pavi Que en cuánto se pueden vender Los brownies Si entran al video de YouTube Ahí también Ahí dan precios Hasta para venderlos Por paquetes Oigan De eso Todos los encargas Yo para costeos Bueno Siempre andamos Siempre vemos una manera De darlos más baratos Muchachos Ahora sí ya De bendición pastelera Por Ajá Porfis Porfis Que si salgan Y vamos a llevarnos La hornear A 160 grados De 10 A 12 minutos Vámonos Ajá Y ahí van Ay si me ven que hago Ese tipo de voz Es porque estamos acá Me las cuidas Me las cuidas Porfis Por aquí dice Ya me estresé Ando grabando Desde hace rato Y no la Ahí va Ahí va Ahí va Ahora sí ya Ya están listos A ver A la de tres Vamos a decir la receta Fíjense La receta Para los polvorones De naranja Que están deliciosos Fueron 100 gramos De manteca Vegetal De manteca Estilo inca Lirio La que consigan En el súper 25 gramos De manteca De puerco Porque la de ese saborcito Como especial Al polvorón Van a poner 125 gramos De azúcar refinada Que el azúcar refinada Para los que pregunten Es este tipo De azúcar blanca Que ven por acá Si Que está en granito Y vamos a agregar También Lo que es Un huevo Más una yema Esos ingredientes Los acreman bien Hasta que pues Se haga una masita Y después Vas a integrar Lo que es Tu ralladura de naranja De una vez Que cuídense Que fue la ralladura De una naranja O esencia de naranja Pero ralladura Ayuda mucho Al sabor Si Y este Ya que estén esos Vas a poner 250 gramos De harina de trigo Simple Junto con una cucharadita De polvo para hornear El polvo para hornear Es necesario En esta receta Porque como que la infla Y la craquela más O sea Esta receta es craquelada Si Entonces es importante eso Y este Lo pones en partes Una Dos Tres partes Si quieres Le puedes agregar Esencia de vainilla Si no tengo ralladura de naranja Lo pueden sustituir también Por ralladura de limón Y Ay me faltó la sal Y una pizca de sal Y ya está Agregas en tantos Los secos O sea lo que viene siendo Tu harina Con tu polvo de hornear Y tu sal Entre tantos Lo mezclas todo O por partes O sea puedes una parte De secos Lo mezclas Y luego paras Y luego otra vez Lo mezclas y paras Hasta que se haga Se integre Y puedes terminar De amasar a mano Inclusive toda la mezcla Puede ser a mano O con la misma batidora Batidora manual O batidora de pedestal Y si no Todo manual ¿Sale? Entonces está muy fácil La receta Por aquí dicen Ajá Uribe es de Ligias María Y ya no miren Dicen que se quedaron En la manteca vegetal Pero mira Coquito dice Por fin Gracias Y Coquito salió Salió del light A ver Entonces otra vez Les digo rápido 100 gramos de manteca vegetal 25 gramos de manteca animal Que es de manteca de puerco Después agregan 125 gramos De azúcar refinada Un huevo Más una yema Y esos ingredientes Los mezclan bien Agregan ralladura De una naranja Y después Mezclan sus secos Que son 250 gramos de harina Así de harina simple De trigo De la que consiguen Pues en el súper O si consiguen En programa gastronómica La LP40 mejor Después una cucharita De polvo para hornear Y este Y la pizca de sal Mezclan sus secos Y lo agregan En tres tantos A la mezcla Que tenían de Lo que era su Manteca Su azúcar Y todo Y ya nada más Que sea una mezcla Que la puedas tomar Y que no se pegue En tus manos Como es Por aquí Esto está diciendo Muchas gracias Por la receta Dicen Muchísimas gracias Por la receta Saludos Gracias chicos No pero oigan También les agradecemos Muchos Y por favor Nos apoyan Ahí donando Para la Cruz Roja Para nuestros amigos De Acapulco Para lograr Que se recuperen Rápido Para que se ve Azúcar refinada Es la impalpable O glas No 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 nada que ver No es azúcar Miren es de granito La voy a poner aquí Ajá No la glas o impalpable Generalmente traen almidones Y no me va a ayudar Para eso Ahí está Hacemos un rollito Este es el siguiente paso Y ya que hagan el rollito Se lo llevan aquí Y van a cortar Van a cortar ustedes Así Por aquí dice Se llama Y chiquita Lo dices muy rápido Ah chiquita Lo dije rápido Ah Es que hablo rápido Oye es que Hablo lento Ah Ya te la cambió No fui yo Oye pero Es que hablo rápido Sí se hablo rápido Dice yes Ramírez Que soy lenta Ah yes No no importa Pero igual no se apuren Queda grabado Nuestro canal de YouTube Decorando pasteles No se estresen Por ahí lo van a ver Hacen la formita Sí Así Y ya que hacen la forma Presionan Y ya tienen la forma De su galletita Por aquí Tania También dice Gracias Lo haré en la semana Muy bien Tania Tiquete A Dani En mi Instagram De Dani Ozan O decorando pasteles Sí Por favor Tiquete Nos gusta mucho Ver sus trabajos También dice Minpa Triste Siempre tan linda Usted Gracias Minpa Por acá ya les anoté La receta Ahí como puede Si estoy grabando Si estoy grabando El piso Porque estoy grabando Tanto la receta O sea que se habló rápido También dice Marina Marina Hablas muy rápido Bueno lo que hago esto Por última A ver por última Ay pero Argen Se los están dando en la boca Argen es así No Ya aquí no se puede Estar así Que vayan a nuestro canal De YouTube Sí Nuestro canal de YouTube A partir de mañana Pasado está el video Con la receta y todo Y también en las semanas Se va a subir A TikTok La receta completa En video chiquito Para que la puedan Sirve que nos apoyen chicos Porque la verdad Es que apoyan mucho Nuestro contenido Suscribiéndose al canal Que es completamente gratis De YouTube Decorando pasteles Ah pero aquí La chef Hamilton Corado Te mandó un quiere Eh Hamilton ¿Cómo andas? Que de hecho aquí dice Mirani un abrazo Mandé a traer productos A proveedora Y las rastas Para Guatemala Eh Entonces Guatemala Ahorita que me están diciendo Que están conectados Busquen al chef Hamilton Para que Eh Puedan Comunicarse con él ¿Sí? Gracias Hamilton Un abrazote Muchas muchas gracias Mira Me imagino que es gente Que acaba de entrar Porque siguen preguntando Por la receta Ay chicos Es que va a quedar Va a quedar guardadilla Por ahí Mira Coquita Aquí si la notaste Puedes ponerla en los comentarios Para que lo quince Ya sé Ya sé Ay Argenis Porque nosotros No la vamos a ver Todo se dice Ahí está Hoy se me hace Muy satisfactorio Hacer esto eh Muy bien Ahí está Y la otra Es que ya que tengan esto Le ponen azuquita arriba Refinada O ustedes también Le pegan aquí azúcar Mira por aquí Diva triste documental No sé si recuerda Yo le regalé Un conejito de chocolate En la mexicana Ay sí Claro Mira Muy bien Ay sí Oiga me encanta No a ver Muchas gracias Cuando llevan así Los detallitos y todo Nunca los espero Pero se agradecen bastante Muchas gracias Dicen Dicen No hombre Lo quiero hacer hoy Y dicen que sale Esta mañana Ay a ver Ay no no chicos Ya a ver rápido Pero si no te ha grabado En Facebook No se lo sabían Eso también está Ah si entran a Facebook Cuando terminan Aquí en vivo Pueden entrar Ahí está también El video Al instante Desde ahorita Ya está Ya está Ahí en el de Decorando pasteles Facebook de Decorando pasteles Ah también aquí El chef Hamilton Envíe una rosca De Sí O sea Hay de todo En emojis ¿O qué? Sí No Hamilton Esa envíame la real Ah no te creas También te envió Un conejito de helado Y una marquita de TikTok No sé cómo Ok No pasa nada Lo pueden hacer Ay gracias Hamilton Oigan Hamilton Es un super chef Muy excelente chef Así que Si están en Guatemala Tienen la oportunidad De tomar sus talleres Tómenlos Porque les van a encantar También maneja padrísimo La chantilly Por aquí pregunta Elín ¿Por qué no se debe De poner las galletas Sobre la charola Con mantequilla Las galletas? Sí O sea No me encanta Porque como es aluminio directo Se tiende a dorar ¿No? Como que el aluminio refleja Ese brillo Y pasa eso Pero si es la opción Pues hágalo No pasa nada Miren aquí Vamos a poner Ya la última Pero aquí pregunta Fabi Che ¿Cuántos polvodones Salen de esta receta? Otras Contamos Fabi Pregúntate No porque no los Con Pero como 12 13 18 18 19 Como 20 20 20 20 Por aquí dice Coquito Que la busquen En YouTube Y Coquito Apoyándonos Muy bien Coquito Muy bien No mira Aquí mi patrista Ya nos hizo El favorcito De escribirla Ay gracias Muy bien Ahí quedaron ¿Cómo están? ¿Cómo las ven? Oigan chicos Ya nada más Por último Les voy a decir Ya vienen las galletas Entonces ya Les voy a A checar Ya para tenérselas Dejan pongo un platito Se me fue la onda Que estaba Pero bueno Igual en el otro Déjenme recojo Esto de acá Esto siempre Dejen hacia abajo Porque luego Te desechan a perder Un detalle Que pueda pasar ahí Por aquí Pregunta Jessy Que si tienen videos Cuando están decorando Pasteles Ah no Un chorro Jessy Un chorro Un chorro De hecho Ya voy a empezar De nuevo Con las decoraciones De pasteles Pero hace dos lunes Estuvimos haciendo Decoraciones Justo la semana pasada Hicimos el de la película Esta de Five Nights At Freddy's Imagínate cómo me ensucio Por aquí pregunta Busquen ahí los pasteles Que tengo Y ahí les explico Mucho En los más nuevos Les explico mucho El punto de blanqueado Que es súper importante Para que salgan bien Esponjaditos Five Nights Pregunta que si se usa Harina de fuerza O todo uso No Todo uso La harina de fuerza Es para los Este Para los pasteles ¿Sale? Entonces Si varía Ja ja Ya estoy cansado Ahí vamos Déjale O le subiste un poquito Más A sentarse ¿O no? No No Ya sé No Mejor Vamos a poner un platito Por aquí Carlota pregunta Dani ¿Qué opinas de usar Buttermilk En vez de leche Si se aplica ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Se llama Carlota Carlota Si aplica Depende de la receta De pastel En un chocolate Por ejemplo En un pastel de chocolate O en un pastel de red velvet Tal cual aplica El buttermilk ¿No? Pero En un pastel Que ya lleva Más cantidad de grasa Y todo No Porque pues ya aplicas Mucha grasa Con el buttermilk El buttermilk Lo que chicos Viene siendo como tu leche Que le puedes agregar limoncito Y ya porque normalmente Viene siendo como una mezcla Entre jocoque O sea como si fuera leche Pasadita Y en Estados Unidos Lo venden tal cual En México No lo encontramos Pero la manera de hacer Es que puedes poner Este Tu limón sobre la leche Entonces si tu receta Lleva leche Y le pones buttermilk Está bien No hay problema Pero si tu receta No lo lleva No lleva leche No es necesario Que agregues buttermilk ¿Si me entienden por ahí? O ya me canten Entonces vamos a ver chicos Voy a poner aquí Mi naranjita Para que sepan Es más Lo voy a partir en dos O voy a usar Algo de naranja Esta No la comemos ahorita Por aquí Comenta Chef Hamilton Mirani Cuando te va a hacer galletas Me acuerdo tu historia Cuando empezaste Con la maestra Ja Sí Sí Verdad Siempre les digo De broma Que me explotaban Ja 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 Porque no he visto Esto Si no Este Pero sí Pero sí Me explotaban Ja Ja Es que yo fue con lo que empezamos A vender Pero les digo que Y esto no es broma Es en serio Que yo Ay no Si terminé muy fastidiarlo Lo rosa Yo creo que ha sido La única cosa A mí cuando me dicen No Dani Que los pasteles Ya no me los puedo comer Y yo O sea No Yo puedo seguirte comiendo pasteles Las veces que quieras Pero con las galletas Así me pasó O sea Tres navidades Que yo Así olía el olor del horno Con las galletas Y yo Ay guácala Guácala Y luego ya Volví a comer galletas Y pues así Para ti Fabi pregunta Que en el súper Venden la harina de pobres Eh no En el súper Normalmente No lo venden Esas sí Son en tiendas De materias primas Para repostería Y me pregunta Fabi Bueno La pregunta Fabi ¿Qué días Das clases aquí? Eh Fabi Nada más Entro en el diplomado De diseñador de pasteles No sé si también Se presentará Aquí en Los enlitos Ah Sí Aquí Fabi Los lunes Todos los lunes A las 11 Me tendrán por acá Y si no En el canal de YouTube ¿Sale? Santi dice Utilice tu receta De la licuadora Ah ¿El pastel de licuadora? Sí Ah Santi Es que Ese hay que Estarlo mezclando Si la licuadora No tiene mucha potencia En dos tantos Pero no sale muy bueno Ese Tengo dos De licuadora Dos videos de licuadora Ah Sí Yo creo No Por eso Ajá No Ese nada Es darle bien Tiene el tiempo Se dulce de licuadora Entonces Puedes agregar un poco Más de harina Para no quitar También eso Que vas a requerir Extra Es Varía Varía Es que varía Mucho de acuerdo La receta Necesitaría conocer La receta completa Para decirte Ok Déjenme voy Pues ¿Tienes allá calientito Sofía o no? Por aquí dice Pati Sí Ahí hay agua Dice Chef También se puede aplicar El vinagre a la leche Para hacer Varía El vinagre Sí También Pueden utilizar Vinagre Limón Cualquier cosa Que vaya a acidificar Ajá Sí lo puedes hacer Este Nada más Chicos Les iba a decir Rápidamente Porque vamos a despedir Acuérdense que para la clase De repostería fina Y la clase De American Cookies Recuerden pedir informes A C Cook Por aquí les paso los datos Y también los que están en TikTok Ya vamos a mostrar las galletitas Para que hace el final Y chicos Muchas muchas gracias A todos los que estuvieron Donando para la Cruz Roja La verdad que Se los agradecemos de corazón Y pues bueno chicos Aquí están los informes Para inscripciones Aprovechen el buen fin Que va a estar buenísimo Y también para sus clases En línea Que van a estar ahora De hecho Si se inscriben En los diplomados Pueden tener acceso A una clase gratis Así que estén pendientes De repostería fina Y así Va a estar muy muy bueno Por aquí dice Gracias por dedicar Este servicio Ah Ay por el pastel de Kentucky Yo creo que había hecho Sí es de los cabos Yo creo que voy a hacer Ay chicos Pues de verdad es que sí Espero que ya viene La chef Sophie Con todo Miren Pues de que el chef Hamilton Coronado envió Una pulsera De aquí Ay gracias Soy gambiana Y nos falta todavía Un poquito más de tiempo Chicos Porque vean Estamos así Sí todavía nos falta Falta que se doren Pero nada más Para que vean Cómo ya va a terminar Voy a separar Miren esta que está más Vean Por abajo está así Le falta Uf Le falta todavía Todavía Pero pues nosotros Es que nosotros Preferimos hornear a 160 Pero que les parece Si el resultado Lo vemos en nuestro Video de TikTok Que vamos a tener ¿Sale? Chicos Pues me despido de todos A todos les mando Muchos saludos Sucarados Gracias a los que apoyaron A la luz roja Muchas gracias Para lo de Acapulco Y pues con todo corazón Para toda la gente De Acapulco De verdad Y en agradecimiento Espero puedas emprender Con esta receta ¿Sale? Y pues bueno Vamos a esperar A hornear otros 5 minutitos Porque quiero que queden Más Más doraditas Le voy a subir ya A 180 y todo Para que se vuelan Más doraditas También de arriba Y las van a ver Ahí en nuestro Video de TikTok Por aquí ya salen Se han donado 30 Han tenido 30 Donaciones Háganla Muy bien Ay chicos Pues muchas gracias A todos les mando Muchos saludos Sucarados El resultado Por favor Véanlo En TikTok Este De Decorando pasteles Para que vean Como quedan Pero ya quedaron Sus galletitas Perfectas Y la verdad Es que Bien ya De hecho Pues ya se siente Ya se siente Masecita Pero yo ahora Quiero dejar Más tiempo ¿Sale? Bueno chicos Nos despedimos Que estén súper bien Y soy la chef Daniel San Nos vemos en el próximo video Y espero que disfruten mucho De estas galletas Deliciosas Que me las quiero comer Pero voy a cocinar más Ya quedan más doraditas ¿Vale? Bye Que estén muy bien Gracias Gracias chicos Gracias a todos Que se conecten Bye Bye Bye